Hay casa llena, casa llena, casa llena en el centro histórico de San Salvador, las festividades agostinas y por supuesto nos faltaba hacer contenido acá en el corazón de San Salvador. Me he vendido uno de estos días de vacaciones agostinas, Dios mío bendito, yo no sé de dónde sale tanta gente, pero de que hay gente, hay gente. Pero a ver, vamos a dar un recorrido por el corazón de San Salvador, pero yo no estoy solo, no, 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 no vamos a dar este recorrido solitos como es de costumbre. A ver, si me sale. ¡Woohoo! ¡Hey! ¡Hola, hola! Les presento a una amiga por acá, ya está lista para dar el recorrido acá junto con Mónica con su servidor por el corazón de San Salvador. Ella no sabe ni siquiera qué vamos a ir a hacer, yo no sé ni siquiera qué vamos a ir a hacer, ni siquiera ustedes saben qué vamos a ir a hacer, pero de que vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, ¿verdad? ¡Ok! ¡Hola! Así que amigos míos, acomódense bien, busque el pan con café, métalo desde ya, comience a chuponear, a comer. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Woohoo! ¡Hey! ¡Hola, hola! Yo soy Selina y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi videíto. Tengo miedo porque no sé qué voy a hacer aquí. Ya la escucharon, ¿verdad? Tiene miedo porque no sabe lo que va a hacer. Venga, vamos a dar un recorrido, amigos. Ustedes saben que el Centro Histórico de San Salvador es un ir y venir de gente, es pura belleza, es pura vida. Selina te está dando cuenta de la alegría que hay por acá. Claro que sí. Definitivamente es un gran cambio que hay y yo he tenido la dicha de estar aquí de noche y es impresionante porque algo tiene razón, Chepe. ¿De dónde sale la gente? Vas a irte a saber, pero que viene, viene mucha gente al Centro Histórico. Uno de los mensajes muy importantes al venir al Centro Histórico de San Salvador es que podamos colaborar con los amigos artistas que se encuentran por acá. ¡Spiderman! ¡Hola, amigo mío! ¡Hola, bueno! Yo quiero que me le haga piruetas aquí a mi amiga, por favor. ¡Hágale piruetas como Gio Hollywood! A ver, si yo le pidiera que se tomara una foto con ella, ¿qué posearía? A ver. Vamos, vamos, vamos. Pero es aquí, somos profesionales. Ahí está, ¿saben? ¡Ah! ¡Cómo no! Gracias, amigo Spiderman. Bueno, amigos, para que vean que aquí la venga no viene preparada para nada. Y eso es lo bonito, a que usted no venga preparado con una agenda aquí al Centro Histórico. No, el mensaje de este video es que usted se deje llevar, que todo vaya fluyendo conforme va caminando, ¿verdad, Selena? Definitivamente. Definitivamente. Y algo que sí me sorprendió es que se sintió bien bonita. Ya ven. Va feliz. ¿Me puedo traer un traje yo también? Ah, cómo no, cómo no, ya no vamos a asociar. Ya estaba dando también. Y eso es lo bonito, escúchenla. O sea, ella va riendo, de verdad, esto no es nada fingido. Los videos ustedes saben que acá son muy espontáneos. Otra cosa que usted puede hacer acá en el corazón de San Salvador, mientras vamos caminando por aquí, admirando aquí a la gente, vamos viendo el ir y venir de las personas, por supuesto, entre plazas. Unos van a la Plaza Libertad, otros van a la Plaza Gerardo Barrios y así van caminar, caminar y caminar. Otra de las cosas que hay que venir a hacer acá al Centro Histórico de San Salvador y para esta oportunidad, Selena y Mónica se van a subir a las Scooter. A las Scooter. ¿Qué agarraré esta? ¿Ah? ¿A esta? ¿A esta? ¿Sí? Bueno, yo creo que sí cabe la amiga, viene. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, agarren las Scooter y vayan a pasear. Yo no porque me puedo quebrar un pie. ¿Y si yo nunca he manejado una Scooter? No, pero es fácil. Es fácil. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Es fácil. ¿Saben algo que me ha encantado de Selena? Que es de mi tamaño. Siempre me dicen, se imaginaba alta. Y yo, no, yo a todos los lugares donde voy, todos son más altos que yo, así que estoy contenta. Eso. Pasa mucho. Es que somos las pulgarcitas del pulgarcito. Así es. Bueno, agarren la Scooter por ahí. Ok. Este es para frenar y este es para velocidad. Abajo nada, ¿verdad? A ver, se va con impulso. Cuando lo marque cinco, le da con todo. Le da con todo, me dijo. ¿Sí? Ahí voy a quedar. Acelere, acelere. Con este acelero. Con las personas. Y con este freno. Ajá. Ahí se quitan ustedes. Bueno. Vale, yo me subí creo que el año pasado. A ver si no he perdido la práctica. ¿Vas a agarrar impulso primero? Ok. Uy. Y yo. Ya, ya voy a chocar, ¿eh? Ay, ya me dejó. Ahí está. Bye. Bye. Hola. Y yo, hola. Qué chivo. Bien. Solo que me da miedo chocar con las personas. Pero ahí voy. ¿Dónde vamos a recorrer? Hay que ir. Hay que buscar un espacio más. Más desolado, digo yo. Pero está lleno todo. Está lleno todo. A menos que vayan fuera a la Plaza Libertad. Solo para acá. Vamos para allá. Vamos, aquí está algo solo. Y la topa. Vete a estar de subidas en el scooter. Sí. Hola. ¿Se la van a cambiar? Ya me van a votar. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? No hay freno. No hay freno. ¿No hay freno? ¿Por qué me la van a cambiar? Ya me asusto. No hay freno. No hay freno. Solo las buenas. Pues no. La veo algo descargada. A ver. Uy, está descargada. Imagínense si iba a terminar con la nariz raspada por ahí. Es lo mismo, ¿verdad? Dios santo. Salud. Gracias. Aquí me da miedo quedar trabado. Mira. No. Ay, ahora me da miedo. Ay, ahora me da miedo. ya sentía que iba a chocar mejor me bajé aquí porque hay carros si es que aquí como es diferente el piso es como adoquinado entonces se siente como que se traban las llantas pasemos perdón ella solo acelero te lo juro yo iba frenando y no dejaba de acelerar ya me dio miedo le estoy dando el paso a la palomita no viste una paloma se iba cruzando y yo así como que ok tengo que parar no 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 Míralo, yo voy corriendo, yo voy corriendo, pero es el momento de regresar al punto de partida. Míralo, yo voy corriendo, yo voy corriendo, yo voy corriendo. Míralo, yo voy corriendo, yo voy corriendo, yo voy corriendo, pero sí que nos sacó la gota gorda. Como dicen, imagínense yo que se iba corriendo, pero estuvo bueno. Sí, estuvo bueno, lo importante es que no atropellé a nadie, se me cruzó una paloma, pero le di el paso porque tuve que frenar, pero estuvo bueno, me gustó. Y mira, otra de las cosas también que se puede hacer acá en el Centro Histórico, Selena, es dar un paseo en el tren. Ahorita va haciendo el tour, ya va lleno, pero yo creo que ustedes ahí caben bien con Mónica. ¿Verdad? Y lo que estoy viendo es que también van niños y van adultos. Sí, pero yo creo que caben bien ahí, ok. Sigamos por acá y yo quiero que veas, mira, es que las escuras, es la sensación era. De verdad que sí, y también he visto que andan en bicicletas. Ah, sí, también en bicicletas. Esto no lo había visto, ¿qué hay para cargar aquí? Ah, sí. No, esto no lo había visto. Pero eso es más que todo lo usan, digamos, los artistas que vienen a ponerse acá, el estatuismo, hay algunos que ocupan equipo electrónico para poner música u otro tipo de cosas por ahí. Ah, entonces está buenísimo. Y pues en temporada vacacional, mira, así pasa cuando son vacaciones de agosto, cuando es navidad, esto se llena, se llena súper cool por acá. Y pues quiero ver, quiero ver, ¿qué más podemos hacer, Selina? A ver, vamos a ir caminando. Algo que sí o sí debes de hacer. ¿Qué? Algo que debes de hacer. Ajá. Ajá, pero para ti. Ah, ah. Miren, yo no quería llegar hasta este punto, amigos, pero hay algo que tiene que hacer una persona cuando viene al Centro Histórico de San Salvador. Y vamos a hacer que Selina lo haga, pero nos tenemos que mover a otra plaza. Ya me he venido. Miren, para esta oportunidad que nos hemos venido acá al Centro Histórico de San Salvador, han decorado un poquito diferente. Por ejemplo, ahí están colgados un par de sombreros por ahí, esto pues para hacer más atractiva la estadía de las personas. Hay casa llena, hay gente por todos lados recorriendo las diferentes plazas acá en el corazón de San Salvador. Pero llegó el momento de decirle a Selina que me acompañe a una actividad que pues hay que hacerla aquí en el Centro Histórico de San Salvador. Y esto es para, ya se nos va a ver, y esto es para, pues sí, sentir la emoción de poder estar en este espacio público de calidad. Pero antes de que nos vayamos a este lugar, ¿cómo aparece Selina en las redes sociales? Aparecemos como a... Ya me dio la cara de bailar, pero... Este... Que baile, que baile, que baile, que baile, que baile. Con un sombrero puerto. Y miren, yo sé que quiere bailar, yo sé que quiere bailar. Aparezco en mi canal de YouTube como Selinas, de ahí en mis redes sociales, Selinas, yo abajo en mi Instagram, Selina Molina en Facebook. Y todas las cuentas mías que están verificadas, bueno, YouTube no, pero de ahí en las redes sociales sí, porque van a encontrar tal vez otras cuentas, no soy yo, no soy yo. O sea, hello, pues todas están verificadas, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque muchas cuentas hacen que van a ganar dinero y no sé qué y no sé cuánto y hace como que, ve, yo no estoy regalando. No sé lo veré, todas las cuentas están verificadas, ¿verdad? No, no. No, también la tuya está verificada. No, la mía no está verificada. No. Ya ven, ya ven, ya ven cómo es. Ok, Selinas en YouTube, pero Selinas, o sea, con Z, Selinath, supuestamente es la pronunciación de la Z, Selinath. Entonces, Selinas con Z, la pueden encontrar en YouTube, sube contenido súper chévere, acá en otras partes también fuera del país, y por supuesto de la bella Santa Ana, porque aquí la amiga pues es santaneca 100%. Sí. Yo he escuchado que las santanecas son buenas rumberas ahí para bailar. ¿Será? Llevan la rumba en la sangre, yo creo que sí, miren, ahí le está picando los pies que ya quiere bailar. No, porque tengo dormido los pies. Ah. Decimos que no ha bailado. Ok, pero llegó el momento de pedirte el micrófono. Yo no sé, pero yo estoy viendo algo allá bien extraño, yo creo que voy a salir corriendo mejor. Ya es muy tarde porque ya está grabando aquí la cámara, entonces es momento pues de dejar el micrófono. Yo creo que ya sé. ¿Por qué vamos a llevar por aquí a Selina? ¿No nos seguimos? No, todavía no. Ah. No, todavía no. Todavía no hay que despedirnos. Véngase, véngase. Le voy a dejar aquí los micrófonos a Mónica y llévenos a Selina. Véngase. 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 Ya no quiere ir. Tal vez no se cae aquí. Ok, véngase de ahí. miren aquí la gracia es poder pasar entre medio de la fuente y poder tener esa experiencia y quienes graban su vídeo y todas las cámaras no va a pasar obviamente pero nosotros sí y no la vamos a dejar sola yo voy a pasar también y yo voy a ir adelante para que si se resbalan y lo voy a levantar aquí para que no se nos vaya a jajajaja pero déjole y así no se vale así no se vale tenemos que cruzar toda la fuente vamos qué tal qué tal cae bien la mojadita verdad para refrescarse perfecto pero me llamó mucho la atención que los niños se bañan ellos se bañan por ahí pero si usted quiere sentir esa experiencia vivir esa experiencia puede pasar la fuente con mucho cuidado claro un repalón pero esa es una experiencia totalmente diferente y miren cosas gratuitas con las que uno se puede divertir no hay que pagar plata por pasar esta fuente y pues aquí salina se divirtió la verdad también cuando yo vine en la parte alrededor así es por el calor la pusieron a una regadera por ahí porque yo cargaba calor y muy muy bueno pues ahí está la fuente amigos para que la disfruten cada vez que van aquí al centro para que dijo para que dijo déjole déjole y aquí vamos con la segunda ronda ay celina ojalá no nos vayamos ya se vino fuerte no así no podemos pasar déjole 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 mírame déjole déjole tengo una condición pasa por segunda vez con micrófono incluido esperate que se calme micrófonos no no bañada segura ya déjole 3,2,1 no está muy fuerte no me quiero mojar no me voy a sentir no me voy a sentir miren tiene miedo tiene miedo la to está bien fuerte dicen que está fuerte mi gente ustedes creen que eso está fuerte no vamos a ir déjole ya miren y quien fue la que choco yo hubiera querido ver que se hubiera caído alguna de las dos como no te sea mal si, así es sin duda el centro histórico de san salvador todos los días 24 7 es un lugar 24 7 es un lugar mágico para visitarlo para pasarla bien que tal se la pasó selina pues digamos que bien ya me había preocupado no lo que hicimos la verdad que es un poquito de todo lo que se puede hacer acá en el centro histórico falta todavía pero no iba a ser un vídeo de una hora mira no porque faltan muchas cosas ya casi terminamos hasta bañadas aquí del calor todo buenísimo íbamos a chocar en el scooter se le aceleró solo el scooter que más me encontré spider-man amoroso muchas cosas la abrazó por ahí y la verdad que la todos disfrutaron no la verdad que si esa bañadita me cayó perfecta porque andaba sudando tenía mucho calor pero no que bonita experiencia de verdad aquí en el centro histórico podemos hacer un montón de actividades muy bonitas así es amigos míos y ahora ya saben que si usted todavía no sigue aquí a selina puede seguirle en todas sus redes sociales ya escuchamos que están verificadas entonces la pueden seguir pueden darle like pueden ver todos sus vídeos y el objetivo es de que la comunidad de los buenos creadores de contenido contenido familiar contenido clasificación a para toda la familia sigamos creciendo despídase al estilo selina gracias principalmente por el espacio que me dieron en serio así como ustedes lo ven en los vídeos así de calidad de personas así son aquí en persona así son me hizo mojar son de ambiente son de ambiente y desde ya les digo cuando quieran llegar a Santa Ana bienvenidos allá los recibimos con todo y café incluido eso y como dice la canción hoy me voy para Santa Ana hay que regañarla muchas gracias no cuál es no me la puedo pero me la voy a prender gente linda de Santa Ana en el corazón gracias a todos por su fiel sintonía por haber estado pendiente de este vídeo tus últimas palabras no gracias por estar pendiente de los vídeos y por su apoyo también un abrazo a todos muchas gracias una despedida de estilo selinas principalmente apoyen mucho a estos chicos son unas grandes personas y día a día yo sé que cuesta grabar contenido y uno no viene a grabar solo por grabar sino que también trata de trabajar en darles un buen contenido a ustedes así que les digo valoren todo lo que ellos hacen porque sí que cuesta dejen su like compartan esos vídeos porque sin duda alguna es lo más importante que yo le llamo familia virtual porque todo lo que la comunidad hace para que uno siga subiendo vídeos es por ellos definitivamente es algo impresionante y pues compartan siempre los vídeos de ellos y desde ya la incorporamos a la familia y la bautizamos como una nueva bella sirena del canal gracias a todos por su fiel sintonía un fuerte abrazo virtual en la distancia y nos vemos a la próxima que dios me los bendiga